Me doy mucho corazón para que tienen mucho corazón. Ven y more. Todo el mundo tiene corazón para ver. Ven a ver si tiene mucho corazón. Mira a Ramosito, Ramosito Romanti. Felicidades. Voy para ustedes y ponos en un poco y ya ven. Dice, encontraste en mi pasado una razón para querer. Me doy mucho para olvidarme. Pide ese cariño, pide su canción, si te da bien. No me doy mucho corazón, lo que tú quieres. Pide ese cariño, pide ese cariño. La vida me está sin morir, eso es cariño, todo lo que hay de ti. Yo para querer, yo necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. La vida me está sin morir, eso es cariño, todo lo que hay de ti. Yo para querer, yo necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Yo para querer, yo necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Un corazón, corazón.